¿Vamos a hablar del reggaetón? ¿Les parece? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Data, periodista argentino de hip hop radicado en California. En el año 2020 publiqué mi primer libro, La evolución del flow, sobre la escena de hip hop argentina y desde entonces uso este espacio para hablar de otros libros de hip hop que se conectan de alguna manera con el fenómeno a gran escala del hip hop, ya sea latino o internacional, global. Y en ese espectro, en ese panorama, entra de alguna manera el reggaetón. Ya sea porque consideremos al reggaetón como un subgénero o una hibridación impura del rap, como algunos lo catalogarían, o porque veamos al reggaetón como el enemigo número uno del rap en español, como otros también lo catalogarían sin duda. La razón por la que les voy a hablar del reggaetón es porque acabo de terminar de leer este libro que se llama justamente Reggaetón, una revolución latina, de Pablito Wilson. Es un autor argentino radicado en Colombia que publicó este libro en España. Yo no estaba enterado del libro ni conocía al autor para nada. De hecho, lo encontré de casualidad revolviendo una librería en Barcelona cuando estuve allá el año pasado y de casualidad vi este. Y honestamente lo pensé un par de veces, ¿no? Lo iba a agarrar. Por un lado, el tema del reggaetón a mí mucho no me interesa específicamente. Y otro punto en contra también es que el arte de tapa tampoco me inspiraba ganas de leerlo. Como lo ven, es un arte de tapa muy sobrio, sin nada de colorinche reggaetonero, nada de lo que uno podría imaginarse que alude a la estética del reggaetón. Pero clichés aparte, el fenómeno del reggaetón a mí se me hace interesante, especialmente desde el punto de vista del análisis antropológico identitario y de cómo está enemistado o conectado con el rap. O sea, yo lo veo desde una perspectiva muy diferente a la del autor porque lo veo desde la vereda de enfrente, desde la vereda de los raperos. Muchos de los raperos puristas que renegaron contra el avance del reggaetón o que se opusieron al avance del reggaetón y que le niegan al reggaetón parentesco con la cultura hip hop porque lo ven como lo más comercial y chavacano. Y al mismo tiempo yo, como DJ, estuve 15 años tocando música en boliches y en discotecas y bares de acá del área de la Bahía de San Francisco, en California. Y como DJ, el reggaetón me parece un género musical fabuloso porque es súper funcional en el sentido de que entrega exactamente lo que promete entregar. O sea, es un género musical diseñado para romper discotecas, como dice acá Héctor El Fader atrás mío, y hace eso. Hace que la gente no pueda resistirse el impulso de bailarlo. Y en ese sentido me parece fenomenal y me parece totalmente útil y yo lo he recontrautilizado en mis sets. De hecho, yo por más que sea fan del rap más purista y centrado en las líricas y de bases oscuras y de Wu-Tang y todo eso, a la hora de tocar música para hacer bailar a la gente no voy a poner un rap de ningún artista de ese tipo, menos de un artista en castellano que quiera hacer ese tipo de rap en castellano porque te pone a dormir a la pista de baile. Si querés hacer bailar a la gente, querés que se enganche y tenés un público, especialmente público latino en Estados Unidos, que es una mezcla de latinos de toda Latinoamérica, y qué mejor que el reggaetón en ese sentido, como lengua franca que los aglutina a todos y los hace bailar a todos por igual. Eso yo creo que fue en gran parte el atractivo principal del género que hizo que sobresalga por sobre el rap en español y que tuviese el éxito comercial que tuvo, que el rap en español nunca lo pudo tener porque se negaba a hacer bailar a la gente o no quería o no podía hacer bailar a la gente porque también está mucho el tabú de los puristas raperos que creen que hacer algo bailable es hacer algo comercial y que hacer algo para las pistas de baile es entregar el culo a las discográficas. Cuando queremos hacer bailar a la gente como DJs tenemos que acudir al reggaetón porque hay muy poco rap en castellano que pueda lograr en las pistas de baile lo que el reggaetón hace. Entonces en esa dicotomía un poco se balancea mi relación de amor-odio con el reggaetón. El autor, Pablito Wilson, a quien después de haber empezado a leer el libro lo conocí, lo busqué, nos conocimos online y tuvimos un montón de conversaciones muy interesantes y evaluó mucho su punto de vista. Él no analiza el tema del reggaetón ni desde la industria ni desde un lado académico, antropológico que quizás es lo que más me interesaría a mí. Él más que nada lo ve como un fan confeso del reggaetón periodista que ha seguido y cubierto el tema por muchos años y viene del lado más pop del reggaetón. Él es un confeso admirador del reggaetón más pop del reggaetón más crossover, más romántico. Entonces tiene una perspectiva muy diferente a la mía y eso a mí me interesa porque me motiva y me impulsa a pensar de una manera diferente que creo que yo para mí como lector cuando leo un libro de alguien que tiene una perspectiva muy diferente o opuesta a la mía es algo que te obliga a reflexionar sobre tus propios prejuicios. Yo el año pasado había leído ya este libro Decoding Despacito de Leila Cobo que se publicó tanto en español como en inglés simultáneamente y habla de Despacito y de todo el fenómeno del Latin Urban Crossover no solo de Despacito pero desde el punto de vista de la industria Leila Cobo es la directora de Billboard Latino entonces ella lo ve desde el punto de vista de la industria musical y del éxito como meta el éxito comercial de la música. Pablito Wilson, como dije él lo ve desde una perspectiva de fan de consumidor del reggaetón y de seguidor de estos artistas entonces tiene una perspectiva diferente que no por eso es menos válida. Pero también ve el tema desde la perspectiva latinoamericana o sea, él lo ve desde Sudamérica escribió el libro también parte del libro desde España estuvo en Puerto Rico entrevistó a mucha gente en relativa al reggaetón en Puerto Rico pero mi conexión con el reggaetón viene de un ángulo bastante diferente porque yo lo vi explotar dentro de Estados Unidos y eso creo que es un capítulo que le habría faltado al libro es cómo el reggaetón conquistó a Estados Unidos y me refiero a los Estados Unidos continentales porque Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos nunca nos olvidemos pero cuando el reggaetón sale de la isla de Puerto Rico y conquista al público latino heterogéneo eso es como un paso fundamental para de ahí conquistar al resto de Latinoamérica o sea, la industria de la música en Estados Unidos usa al público latino de Estados Unidos que es una mezcla de latinoamericanos de todos lados desde México hasta Ushuaia y el éxito que la música latina tiene dentro de ese público en los Estados Unidos es como una sala de ensayo antes de lanzarlo con todo para el resto de Latinoamérica y con el reggaetón pasó así cruzó de Puerto Rico primero a la comunidad boricua radicada en los Estados Unidos continentales y después cuando explotó la gasolina en el año 2004 se cruzó para todo Estados Unidos ya no solo los boricuas sino que los mexicanos los salvadoreños los colombianos los argentinos estaban todos en Estados Unidos escuchando la gasolina y todos en la misma sintonía con el reggaetón como nueva identidad musical de la latinidad o de la pan-latinidad conjunta y eso le dio al reggaetón un impulso que el rap en español jamás tuvo en Estados Unidos nunca logró convencer a la industria de que podía conquistar al mercado latinoamericano mi relación personal con el reggaetón viene más o menos así en los años 90 yo estaba enterado muy vagamente de DJ Playero y demás DJ Nelson y no era consumidor activo eso pero estaba enterado de los nombres conocía a artistas como Ivy Queen o Ivy Queen y Vico C que llegaban más o menos algunas cosas sueltas a Sudamérica pero no eran muy populares una vez que me mudé a Estados Unidos en el 2001 el reggaetón todavía no había explotado ya existía con mucha fuerza en Puerto Rico ya tenía el nombre de reggaetón en ese entonces antes de eso se le llamaba underground simplemente alrededor del comienzo del nuevo milenio se le empieza a llamar reggaetón no está bien claro quién fue el que lo empezó a llamar así en el libro habla un poco de eso de quién quién fue el originador del término reggaetón para el género pero no viene el caso discutirlo acá la cosa es que empieza a ganar mucha fuerza en Puerto Rico durante el comienzo del nuevo milenio y durante esa época había muchos artistas de rap en español tanto de Latinoamérica como de España que estaban intentando entrar al mercado estadounidense estaba recordemos yo estuve involucrado de hecho en el lanzamiento del primer disco del sindicato argentino del hip hop en Estados Unidos tuve algo que ver también con el lanzamiento del primer disco de La Mala Rodríguez que venía de España en la misma época estaban los orillas estaba Control Machete todavía que existían y tenían fuerza o sea había varios ejemplos de rap latino más alineado con el hip hop que venían entrando a Estados Unidos pero no encontraban la manera de entrar al mercado estadounidense ¿por qué? porque tenían que entrar por el lado de la industria de la música latina y la industria de la música latina no sabía manejar al rap porque se lo metían en la misma bolsa con el pop latino alternativo con Julieta Venegas y con Juanes y con ese tipo de artistas y lo manejaban por ese lado los sellos discográficos grandes Sony Universal Warner tenían departamentos para el rap por un lado y la música urbana negra por un lado y la música latina por el otro el rap en español entraba por el departamento de la música latina o sea no manejaba la gente del rap para nada entonces ahí había una disociación en la manera en que se comercializaba el rap en castellano porque las radios latinas no ponían rap y las radios de rap no ponían música en español entonces no tenían cómo promocionar ese tipo de música y la manera de promocionar ese tipo de música de hecho no apareció en Estados Unidos hasta el año 2004 cuando explotó la gasolina y cambió todas las reglas del juego le dio una vuelta de 180 grados a la industria de la música y la obligó a crear departamentos dedicados a lo urbano latino y aparecen en ese entonces también radios dedicadas de lleno a ese formato a poner música urbana latina entonces recién a partir del éxito de la gasolina la industria vio que se podía promocionar este tipo de música que eran derivados impuros si se quiere del hip hop en Estados Unidos para el público latino de Estados Unidos pero con una identidad latina fuerte y el rap en español que venía en esa época tanto de España como de Latinoamérica no tenía una identidad latina fuerte no hacía mucho énfasis en su latinidad salvo casos excepcionales como orillas por ejemplo que sí tenían su público yo me acuerdo patente en esa época año 2005 2006 cuando estaba explotando el reggaetón con fuerza en Estados Unidos todavía había intentos de traer al rap en español a Estados Unidos y comercializarlo por la misma vía dentro de la bolsa esa de lo que es urbano y meterlo en las radios urbanas al lado del reggaetón y en esa época es que se dan fenómenos como el segundo disco del sindicato argentino del hip hop donde colaboran con Tego Calderón y Vicocí en el remix ese remixado por Looney Tunes y era la época en que estaba pegando con fuerza el proyecto de Tres Coronas de Roca el rapero colombiano francés que se había erradicado en Nueva York a comienzos del nuevo milenio para formar un grupo de rap en castellano en New York y Tres Coronas hay que tener en cuenta que estaba firmado por Machete Records Machete era uno de los sellos principales de lo que estaban explotando el reggaetón en esa época con un montón de lanzamientos fuertísimos de Don Omar de We Seen en Yandel Unitunes y un montón de gente más todo venían por el lado de Machete Records que era el sello que lo estaba manejando como A&R Toy Selecta el DJ productor de Control Machete o sea que tenía un interés en empujar el rap en español de la mano del reggaetón pero eso duró lo que duró un pedo en una bolsa porque el rap en español no levantó vuelo a la par del reggaetón Tres Coronas no duró casi nada uno de los miembros rechesta se fue del grupo apenas salió el disco no llegó a tener el éxito que esperaban y las radios que ponían este tipo de música se enfocaron de lleno en el reggaetón y se fueron más por el lado del pop latino en esa época estaba Shakira con Hips On Light que era un reggaetón hecho con Wyclef Gen y entonces la cosa empezó a ir más por ese lado que por el rap más purista el libro de Pablito Wilson es muy interesante en ese sentido me hizo pensar muchas cosas nuevas que yo no había considerado tira un montonazo de nombres no para de tirar nombres y canciones y artistas y demás se enfoca más que nada en Puerto Rico y Colombia pero también hay capítulos dedicados al fenómeno en Argentina y en España y en Panamá también le da un capítulo entero a Panamá obviamente como los creadores del proto reggaetón del general y demás Nando Boom pero no es un libro de la historia del reggaetón es más que nada un libro del fenómeno del boom del reggaetón comercial pop mainstream internacional transcontinental y a mí se me hizo útil se me hizo necesario leerlo es un libro que me obligó varias veces a tomarme una pausa y reflexionar sobre lo que acababa de haber leído habiendo dicho eso se los recomiendo a todos los lectores interesados el libro se consigue por lo que tengo entendido solo en España pero lo pueden encargar a nivel internacional la editorial se llama Liburuwak o algo así no sé cómo se pronuncia si están en España lo pueden encontrar en librerías así como lo encontré yo y nada con eso me despido por ahora hasta luego paz